Este Heimerdinger dice, me vas literalmente a banear mi campeón, no me vas a dejar jugar lo que yo quiero, entonces te voy a joder yo a ti. ¿Qué está haciendo ahora el midlaner? Se queda FK en el arbusto, o sea, es que está todo mal en esta partida. El trolleo no se acaba aquí, vais a flipar con lo que viene, vais a flipar con lo que viene. Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso analizando trolls de Latinoamérica, en este caso Latinoamérica Norte, Heimerdinger, aquí lo tenéis, parece inofensivo pero no lo es, de momento como estáis viendo va en la posición de jungla, sin embargo no lleva smite. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues básicamente él ha declarado que quiere jugar Shibana y Yone, el midlaner, supuestamente ha sido él, según me ha dicho el que me ha mandado este vídeo, le ha baneado a Shibana en selección de campeones, vale, típica mierda que ocurre en selección de campeones, a mí me ha pasado muchas veces, me piqueo morde y entonces me lo banea alguien porque es muy gracioso, pues no me apetece que juegues morde, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso para empezar ya es reportable, vale, esa actitud es reportable, literalmente podéis reportar en selección de campeones, ahora os cuento cuál es mi consejo con respecto a esto, pero desde luego nunca es hacer lo que está haciendo este Heimerdinger. Este Heimerdinger dice, vale, me vas a joder, me vas literalmente a banear mi campeón, no me vas a dejar jugar lo que yo quiero, entonces te voy a joder yo a ti. Y ahí es donde está el problema, y es el primer problema que pasa en League of Legends y en general por el que se desarrolla la toxicidad, y es que muchas veces encontramos enemigos en nuestro propio equipo, y esto es una gran putada, o sea, tú cuando entras a una partida, básicamente te vas a enfrentar a los cinco de enfrente, no a los de tu equipo, y muchas veces vas con esa predisposición a pelear, y en el momento en que surge un conflicto en vuestro propio equipo, os peleáis con gente de vuestro equipo y pasa esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este caso dice, para empezar te voy a joder la línea del medio. Tú no vas a poder farmear aquí. Ahora Jones se va a la línea del top, no sé por qué motivo, o sea, están como intentando ver qué es lo que va a pasar, pero lo que está claro aquí es que es como, vale, te baneo el pick, vale, pues me voy a ir a la línea del medio a joderte, ¿vale? Y entonces el midlaner dice, bueno, pues me voy a top. ¿Qué está haciendo ahora el midlaner? Se queda FK en el arbusto. Se queda FK en el arbusto. O sea, es que está todo mal en esta partida. ¿Por qué está FK aquí? ¿Qué quiere? ¿Buscarla aquí o simplemente está FK? ¿Vale? O sea, lo que está haciendo Heimerdinger está mal. Lo que está haciendo Jones está mal también desde selección de campeones, ¿vale? Vale, aquí se expone directamente y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a analizar aquí y vamos a dejar muy claro quiénes son los culpables de todo esto, ¿vale? Y lo que yo creo que Riot debería banear, ¿vale? Porque en este caso no tiene ningún sentido que te vayas a la línea del top a buscar el 2 contra 1, ¿vale? Entonces, bueno, de momento vemos que está simplemente un PV petroleando aquí y, bueno, pues Heimerdinger... O sea, entended un poco el origen de todo esto. Tú me baneas al que viene siendo mi pick, ¿vale? En este caso la Sibana. Yo te jodo a ti la línea del medio. Me da igual, ya no voy jungla. Ahora te voy a joder, ¿vale? Y entonces Jonny dice, bueno, pues ya que me estás jodiendo, yo no me voy a quedar contigo en la línea. Me voy al top, pues a hacer 2 contra 1 con Garen. Sinceramente, le estás cagando la línea del top laner. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El troleo no se acaba aquí, eh. Vais a flipar con lo que viene, ¿eh? Vais a flipar con lo que viene. De momento lo que ha pasado es que este cabrón, supuestamente, según el tío que me ha mandado el email, ha baneado... Mira, van a conseguir kill, perfecto. Ha baneado el main campeón de este tío, ¿vale? Lo cual ya es una actitud tóxica, ¿vale? Y además, además ahora está yéndose a la línea del top, con lo cual también está jodiendo la línea del top. Es decir, una actitud tóxica que está arruinando la experiencia de, en este caso, 3 oleadas. Medio top y jungla, ¿vale? 3, perdona, 3 líneas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, ahora mismo Heimer acaba cayendo aquí por la presión excesiva. Un buen ganqueo por parte del Kha'Zix. Y Heimer va a acabar muriendo. Entonces, Heimer, por otra parte, tiene otra actitud que también es tóxica, ¿vale? Y esto lo vamos a comentar. Porque puedes decir, bueno, es que él no tiene la culpa de que un cabrón le joda, ¿vale? Entonces ahora Heimer se va hacia la línea del top. Lo que nunca debes hacer es trolear, ¿vale? Es decir, vamos a ver si me explico. Si a mí me joden en selección de campeones, yo tengo dos opciones. O mantengo el tilt, por decir de alguna manera, a raya. Y sigo jugando, ¿vale? Porque por lo que sea, me apetece jugar esa partida, puedo jugar a otro campeón. Acepto que hay niñatos en League of Legends que te pueden joder la experiencia de juego, ¿vale? Te va a pasar muchas partidas. El LoL es así, es lo que hay, ¿vale? Tú luego le reportas, por supuesto. O sea, ese Jone va a reportado que flipas y debe ser penalizado 100%. Pero tú no troleas, ¿vale? Porque lo que está haciendo este Heimer ahora mismo es una troleada inmensa. O sea, se pone a perseguir a un Kha'Zix. ¡Pede hacer los picuchillos! ¿Qué estás haciendo? No, literal se está suicidando, ¿vale? O sea, literal está concediendo una kill. Entonces, a ver, a ti te han jodido ya, te han quitado la Sibana. Ok, te vas a la línea del medio, bro. Estás troleando para empezar, estás jodiendo tú también la partida. Y sobre todo arruinando tu experiencia de juego. O sea, a nadie le interesa entrar a una partida para ejecutarse. A nadie le interesa entrar a una partida para jugar una línea que no pretendía jugar. ¿Vale? A nadie le interesa eso. Entonces hazlo para empezar por ti. No te sometas a esto. Tú reportas en selección de campeones a la persona que te haya jodido, ¿vale? Y te piras del lobby. Si no tienes mental o ganas de jugar la partida con la situación que te queda, te piras del lobby. Por supuesto no es tu culpa lo que ha pasado. Y lo que, como digo, lo de Yone debe ser penalizado. Pero lo que no haces es esto. Porque ahora mismo, fíjate, has jodido. Es que mirad, o sea, ha jodido la línea del medio. Ha jodido la jungla dando una kill aquí gratis. Y ahora se va para la línea del bot. Ahora se va para la línea del bot. Y vamos a ver lo que hace, pero vamos, os lo podéis imaginar, ¿no? Yo no lo he visto, pero también me lo puedo imaginar. Llega y dice, bueno, pues vosotros también. O sea, ¿qué culpa tiene la línea del bot? ¿Qué culpa tiene la línea del bot? ¿Vale? De momento no se suicida, pero vamos, sí. Se suicida, sí. Se deja coger y bueno, pues eso. ¿Qué culpa tiene la línea del bot de que el midlaner te banea a la Shibana? O sea, ¿qué culpa tiene la línea del bot estos dos? ¿Qué culpa tienen? ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que es posible que la toxicidad se haya extendido. ¿Vale? O sea, al final esto es como una especie de cadena. ¿Vale? En la culpa, el principal culpable es este. Porque este cabrón le banea a la Shibana en selección de campeones. Y entonces este se tiltea y dice, hijo de perra, más banea a la Shibana. Te vas a cagar. Te quito la línea del medio. Le quita la línea del medio. Se suicida dos veces, tal. Y entonces, a lo mejor, la cadena de odio se expande. Y esto es un supuesto. Los de la bot le dicen, bro, deja de fedearnos, estás jodiendo, tal. Y este dice, ah, sí, pues ahora también os voy a joder a vosotros. Y se va a bot y entonces se crea una nube de mierda en el propio equipo. Que literalmente lo único que hace es, para empezar, tiende a que pierdas la partida. Porque lo más probable es que pierda, aunque vamos a ver lo que puede pasar. ¿Vale? Pero, por otra parte, la experiencia de juego de los cinco jugadores es ultra negativa. Para empezar, Garen, que es un tío que simplemente está yendo al top, está compartiendo línea con Yone hasta el minuto 6. Ahora Yone se ha venido al medio, pero hasta ahora están compartiendo línea. Conclusión, nivel 4 a nivel 6. Pues ahí lo tienes, dos niveles menos. ¿Cómo se juega dos niveles menos? Vosotros muchos habéis visto mis jugadas cuando voy contra gente dos niveles menos. Se ejecuta otra vez, en este caso, el Heimerdinger, que ya lleva 4, ¿no? Creo 0-4 en el minuto 6. Muy bien, o sea, es sacrificio intencionado. Y entonces, como veis, esto es una especie de toxicidad que literalmente ha hecho que se enfrenten entre sí todos los del equipo azul. Entre ellos, ¿vale? Lo cual es súper negativo porque tú entras para luchar con unos compañeros de equipo contra cinco enemigos. Y ahí sí te puedes picar. Contra este te puedes picar. Le sacas un emoticono, le vacilas, tal, le intentas reventar. Contra estos te puedes picar. Exactamente lo mismo. Pero contra los de tu equipo no, porque eres tonto. En cualquier situación eres tonto. ¿Vale? Aunque te hayan jodido a ti. Literalmente, aunque seas tú la víctima. Aunque seas tú la víctima. Si accedes a entrar en ese juego de... Ah, sí, pues ahora te voy a joder yo más. Entonces, literalmente, te estás trolleando a ti mismo. ¿Vale? Ya digo, cuando alguien os trollea... O sea, origen del problema. Yone, por supuesto, debe ser baneado si efectivamente le ha baneado a la Shibana. ¿Vale? Origen del problema. Banea tu main. Ok. Bien, pues tú coges y dices... Bro, había prepiqueado Shibana. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Vale? Lo que sea. Que te conteste lo que sea. Y ahí tú tienes dos opciones. Decides si quieres jugar la partida sin Shibana, pero la juegas bien. Con el mejor jungla que puedas. De la mejor manera que puedas. Y demás. O si por lo que sea no estás a gusto con que te hayan trolleado. Que es lo normal. Y no te apetece jugar la partida. Que es lo normal. Pues dogeas y reportas al cabrón este. ¿Vale? Puedes reportar a soporte directamente. O en selección de campeón. Entonces... Pero lo que nunca haces es entrar a trollear la partida. Porque para empezar te estás trolleando a ti mismo. ¿Vale? O sea, si tú vas a la línea del medio y quitas el farm. Aquí se ejecuta otra vez. Como estáis viendo. Si tú vas a la línea del medio y le quitas el farm al midlaner. Aunque sea el que te ha jodido. Te estás jodiendo a ti mismo también. Porque estás jodiendo a la progresión de un supuesto aliado. ¿Vale? Con lo cual, mal. Si tú te ejecutas en la línea del bot, te estás jodiendo al bot. Si tú te ejecutas aquí en la jungla, estás jodiendo a la jungla. Es decir, tú te estás convirtiendo en el problema. ¿Vale? Con lo cual, siempre hay comentarios de... Ya, pero es que él no tiene la culpa. Por supuesto que no. Pero en el momento en el que continúa la ola de toxicidad. En el momento en que continúa esa nube de mierda. Entonces se convierte en culpable. ¿Vale? Y aquí es donde tenéis que llegar todos. Porque en muchas partidas os va a pasar exactamente esto. ¿Vale? Y vais a ser un eslabón de la cadena. Y tenéis la responsabilidad de mantener el mental. Y hacer que todo fluya lo mejor posible. O continuar con la mierda. ¿Vale? Pues imaginaos, por ejemplo. Y repito, es un supuesto. Que cuando Heimer ha empezado a intear, estos dos le han insultado. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Me lo estoy inventando ahora porque no tengo esa información. Imaginaos que le han insultado. Y, cabrón, deja de intear. Es una mierda. Nos estás jodiendo. Imagínate. ¿Vale? Pues se convierten en un eslabón tóxico más. ¿Vale? Cuando lo que tienen que hacer, por desgracia, es mantener el mental y seguir jugando lo mejor que puedan. Sé que esto es difícil. ¿Vale? Pero es League of Legends y es así. Y si tú consigues esto, y está demostrado, y Riot ha sacado mucha estadística. Ahora se va a ejecutar en la línea del top. ¿Vale? Esto es estadística. Riot sacó una vez una estadística que decía que las personas que conseguían mantener el mental ganaban un 30% más de partidas. ¿Sabéis lo que es un 30% más? O sea, y esto es una estadística de Riot, ¿eh? No me lo he inventado yo. Esto es una estadística de Riot. O sea, tú imagínate que eres el eslabón que quieras. Eres el Garen, por ejemplo. Pero mantienes el mental, eres el Jonero porque ha sido el primer tóxico. Eres el Hammer, mantienes el mental y en vez de trolear te coges un jungla y lo haces lo mejor que puedas. ¿Vale? O docias la partida. Eres la botlane y no insultas ni flameas al que está troleando. Esa gente tiene un 30% más de probabilidades de ganar partida. Imaginaos un winrate un 30% superior al que tenéis. ¿En qué división estaríais? Literalmente, por mental, el que está en oro podría estar casi en diamante. Jugando exactamente igual de bien. ¿Vale? Y esto es una realidad del LoL. La actitud mental en solo Q, en Ranked, es más importante que la habilidad individual. Lo digo completamente en serio. De hecho, el motivo por el que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, no llega a su elo, no llega al elo que debería, es por cuestiones de mental. Porque tarde o temprano acaban quebrando. Yo no digo que sea fácil, ni digo que todos seamos unos santos. Yo soy el primero que no soy un santo. Y muchas veces me tilteo y no puedo más y acabo liando. Yo soy el primero que hace eso. Pero, repito. Si conseguís pararlo, ¿vale? Vais a conseguir ganar muchas más partidas. Aquí, ya digo, el origen de la toxicidad es el Yone. ¿Vale? Porque ha baneado a la Sibana y demás. Entonces, el primero que podía haber cortado de esa mierda es el Heimer. Claro, es muy jodido cortar esa mierda cuando te acaban de joder. ¿Sabes? Cuando alguien de tu propio equipo te acaba de joder. Pero ya digo que no tienes por qué jugar la partida. Puedes joderla, ¿vale? O sea, si ves que dices, es que este tío me va a trolear la partida. Se le ve, me ha baneado mi campeón, no sé qué. La joder. Pero lo que nunca debes hacer, tíos, es unirte al eslabón de la toxicidad. Ser el siguiente eslabón de la cadena. Porque ahí es donde te estás jodiendo. Esta partida es casi imposible que se gane ya. Aunque se puede ganar. Pero, porque estáis viendo que la diferencia de oro no es tan grande. Porque por macro está ganando el equipo azul. ¿Vale? Pero este tío, por ejemplo, no para de dar oro al equipo enemigo. Bueno, en general 0-9 en el minuto 11. Es una auténtica barbaridad. Entonces, lo más seguro es que se pierda. Entonces, si tú puedes cortar esto, mejor. Porque vas a tender a no perderlo. ¿Vale? Aunque, imagínate que este tío solo sabe jugar Sibana. Y dice, bueno, pues la juego igualmente con el mejor jungla que puede. Igualmente va a hacerlo mal. ¿Vale? Va a tender a perder. Pero en menos cantidad que si hace un 0-9, bro. Es que lo que estás haciendo. Y sobre todo, que no te engañes a ti mismo. ¿Vale? O sea, el troll, el que hace esto, se está engañando a sí mismo. Porque se piensa... O sea, tiene como ese enfrentamiento moral contra... Esto es lamentable. Tiene ese enfrentamiento moral contra el Johnny y sus compañeros de equipo. Como, vosotros me estáis jodiendo. Pues yo os voy a joder más a vosotros. Y os gano. Porque yo os jodo más. Y os gano. ¿Vale? Pero eso es falso. Porque estáis perdiendo todos. O sea, que el objetivo de entrar a la partida es ganarla. ¿Vale? Pero ganarla matando a los rivales. No jodiendo a tus compañeros de equipo. No ganas nada. A esta gente no la vas a volver a ver en tu vida. Es que no la vas a volver a ver en tu vida. Literalmente no les vas a volver a ver en tu vida. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da joderles? Pues si este tío sigue baneando gente. Sigue baneando los campeones main de la gente. Pues lo que ocurrirá es que este tío perderá más partidas. Pero ya está. Ya tiene su castigo a medio o largo plazo. Pero en la propia partida no te jodas a ti mismo. Y si puedes, carréale, tío. Si puedes, le carreas. En plan de... Me has baneado. Mira, te voy a carrear. ¿Sabes? O sea, soy tan bueno que te voy a carrear. Si por lo que sea no te apetece, no juegues la partida. Que es lo que digo. Le reportas al soporte de lo que quieras. Le van a banear igual. Va a tener su castigo. Pues no sé qué castigo tendrá. Pero eso siempre se sanciona. ¿Vale? Pero lo que nunca haces es esto. O sea, esto. Para empezar, te estás perjudicando. Estás perdiendo puntos de liga. Solo mirando egoístamente. Tú a ti mismo. Te estás jodiendo. Estás perdiendo puntos de liga. Y sobre todo, estás perdiendo el tiempo, bro. Que el tiempo es muy valioso en la vida. Tú no puedes dedicar media hora de tu vida a joderte a ti mismo. Literal, no debemos hacer eso en la vida. No debemos dedicar tiempo de nuestra vida en jodernos a nosotros mismos. Aunque jodamos más a otros y nos dé ese gustillo tóxico y tal. Que eso es una mierda, tíos. ¿Vale? O sea, tú entras a jugar a LOL. Vas a ganar tu ranked. Quieres jugar tu Shibana. Te la banean. Tienes dos opciones. Pues ya digo. Te dodgeas y reportas y todo lo que quieras. O juegas a otro campeón, tío. Y dices, bueno, este imbécil, si sigue baneando gente. Mira, ahora esta FK aparece. Pues va a acabar perdiendo muchas partidas. ¿Vale? Es así. Es así. Es así. Entonces, pero lo que nunca tienes que hacer es unirte a la cadena. ¿Vale? Y ya no me voy a reiterar en esto. Pero quiero que quede muy claro. Porque vais a tener muchas situaciones. ¿Vale? En las que podéis, os van a insultar, os van a faltar el respeto, os van a molestar, van a hacer cosas negativas. ¿Vale? Por ejemplo, robaros minions, quitaros un buffo. Esto pasa día a día. Esto pasa literalmente día a día en League of Legends. ¿Vale? Y ahora se ejecuta, ¿no? Claro que sí. Da una kill encima. Bueno, lamentable. O sea, todas las partidas va a haber cosas de vuestros aliados que van a hacer mal. Algunas intencionadas y otras no intencionadas. Y vosotros vais a tener la responsabilidad de mantener el mental o seguir la oleada tóxica. ¿Vale? Y eso es lo que está en vuestras manos. Y literalmente eso va a cambiar el resultado de muchas partidas. Por ejemplo, este Garen sigue intentando ganar la partida. ¿Vale? Este Garen no se ha rendido. Este Garen, fíjate. Este Garen, para empezar, le han troleado su jungla. Luego, el jungla ha ido al medio y ha destruido medio. Luego, John se ha ido para top y le ha quitado toda la experiencia. Eccles le ha llegado a sacar dos niveles. Ahora el Garen ha recuperado los dos niveles. Y sigue intentando ganar la partida. Que, por cierto, el equipo azul va mil de oro arriba. ¿Vale? O sea, el equipo azul podría ganar esta partida. A pesar de que este gamer está haciendo esto. O de que este Jhony haya baneado. ¿Vale? Y depende de la botlane. Depende del top. Que sigan manteniendo el mental y lo consigan. Garen va bastante hinchado. Tres niveles por arriba. Y que hace X-Golair. Consigue acabar con él. Y vamos a ver aquí en la línea del bot. Que le está igual. Que venga. Parece que están a punto de matar. Llega Garen. La flecha de As es muy mala. Porque la flecha a melee jamás se debe tirar. Porque casi no estunea. Ya sabéis. Que la flecha estunea más tiempo. Conforme más distancia coja. ¿Vale? Si tiras la flecha a melee. Casi no le vas a estunear. Y bueno. El Garen. Fijaos lo que está haciendo aquí. Para intentar ganar esta partida. ¿Vale? Mientras que Imerdinger sigue suicidándose. Garen dice. A ver. Yo puedo hacer dos cosas aquí. O me vengo abajo. Hago al TF4. ¿Vale? Y me uno a la ola de mierda. O intento ganar esta partida. ¿Vale? Que es lo que está haciendo. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Y bueno. Lo más seguro es que la pierda. Lo más seguro es que la pierda. Pero aún así lo va a intentar. ¿Vale? Y esto es lo que os digo. Porque. De. De todas estas partidas. Mira. Va a conseguir kill sobre Kled. Se cura mucho. ¿Eh? El silencio es muy bueno. Y aquí sí que se va a morir. Nah. Kha'Zix ya está muy fuerte. Efectivamente. Se ha dado un 900 de oro para Kha'Zix. Y es lo que digo. Aquí Garen. Pues puede hacer esas dos cosas. Puede decir. Vaya equipo de mierda me ha tocado. Que cabrones. Me están jodiendo todos. Toxicidad en el LOL. Un día más. O puede decir. Oye. Voy a intentar. Ganar esto a pesar de todo. ¿Sabes? Puedes decir en el chat. Venga chicos. Vamos a intentar ganar. Eh. No pasa nada. Luego lo reportáis. Vamos a intentar ganar. Vale. Sé que es complicado. Pero es que esta fórmula hace que. De estas partidas de mierda. Una de cada cinco la acabes ganando. ¿Vale? Y es que puede parecer una tontería. Pero esa. Eso es. En vez de perder 20 puntos. Ganar 20 puntos. Son 40 LPs de diferencia. Y es que son en LOL es muchísimo. Y si juegas muchas partidas. Esto te va a pasar mucho más. Y esos 40 puntos. Van a ser 80. 120. 300. 500 puntos. Y al final. Si mantienes el mental. Estás 5 divisiones por encima. ¿Vale? Es que es. Mucho más fácil de lo que parece. Y no necesitáis ni mejorar como jugadores. O sea. De verdad. Que solo Q es más mental. Que ser buen player. Que es así. ¿Vale? Y esta es la realidad del LOL. Esta es la clave del solo Q. Esta es la realidad de la toxicidad. ¿Vale? La gente no es consciente de lo que puede afectar la toxicidad al LOL. Y literalmente es todo. O sea. Conozco gente estuqueada. Atrapada en. Por ejemplo. Plata. Desde hace 4 años. Y de repente. Empiezan a mantener el mental. Y sin mejorar como jugadores. Llega la diamante. Uy. Que mala R. Se le ha quedado un pixel de vida. Ah. El Kled se muere. Ahora llega Heimer aquí. Uy. Morgana. Que buen flash. Vamos a ver. Heimer le da todo igual. Mirad que lamentable es esto. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Estás haciendo todo tu esfuerzo por ganar la partida. Y este cabrón tío se está ejecutando una y otra vez. ¿Vale? Pero Garen dice. Oye. Lo voy a intentar. Y además. Hay otra cosa. En el caso. Mira que buena. Aquí. En el caso de que la partida esté perdida. Siempre puedes. Siempre puedes aprender algo. ¿Vale? En situaciones desfavorables. Puedes aprender a ser mejor en situaciones desfavorables. Y tarde o temprano eso. En ciertas partidas que estén igualadas. Te va a ayudar a ganar. ¿Vale? Al final se trata de sacar nuestro propio beneficio. De intentar mejorar. En la medida de lo posible. ¿Vale? Para que la siguiente partida. Tendamos a la victoria un poquito más. Y no es fácil. ¿Vale? Por supuesto. La gente que esté viendo esto. Y dirá. Buah Manute tío. Es que a mí me quitan el pick tío. Y les mando a tomar por culo a todos. Ya. Pero el tema es ese. Si conseguís. Si conseguís. Mantener el mental. Literalmente. Demostrado. Con estadísticas. Por parte de Riot. Y es una realidad. Llegáis mucho más arriba. Y ya os digo. Y esto pasa muchísimo en Latinoamérica. ¿Vale? Lo que hablamos siempre de que vemos jugadores de plata. Que juegan realmente bien al LoL. Evidentemente no. Son Challenger. Pero tú les ves. Tienen unas mecánicas de la hostia. Más o menos se mueven por el mapa. Siempre están niveles por arriba. ¿Vale? Pero dices tú. Ostras tío. Pero estoy atrapado tío. Y no es por mi culpa. Siempre me tocan trolls. Siempre ya. Pero ¿Cómo reaccionas tú a esos trolls? ¿Cómo reaccionas tú a esos trolls? ¿Bajas los brazos? ¿O lo sigues intentando? No es fácil. ¿Vale? Pero es que si lo sigues intentando. Pasa lo que le está pasando a este Garen. Que está empezando a ganar la partida. En un 18-27. 3.500 de oro arriba. Contra un Heimerdinger. Que va 0-16. ¿Vale? Contra un Yone. Que ha baneado y le ha quitado la línea del top. Le ha baneado a la Sibana. Y luego se ha ido y le ha quitado la línea del top. ¿Vale? Y él dice. Me da igual todo Heimer. Te puedes morir otra vez. Yo voy a intentar ganar esta partida. Ya digo. Es probable que pierda. Pero está haciendo lo correcto. Está mejorando. Está aprendiendo a jugar en situaciones desfavorables. Y encima estadísticamente. Solo por hacer esto. Va a tender a ganar más partidas que antes. ¿Vale? Entonces. Volviendo al tema principal. ¿Quién debería ser sancionado? Porque hay gente aquí que me dirá. Que el Heimer no debe ser sancionado. Porque él no tiene la culpa de que le baneen a su main. Efectivamente. Él no tiene la culpa. Y por eso. Yasuo. O sea. Perdón. Yone recibirá su sanción. Pero él tiene la culpa de seguir con la oleada de toxicidad. ¿Vale? Por lo tanto. Hacerse un 0.17 es motivo de ban. De eso. Probablemente este Heimer se coma 14 días de ban. Y de hecho. Si es reincidente. Probablemente se coma más. Al final la decisión le toca a Riot. ¿Vale? Con lo cual. Yone y Heimer deberían ser. Deberían tener una sanción. 100% en este caso. De haberse producido así los hechos. Y luego por otra parte. Si alguien. Por ejemplo. Imagínate que Garen. O la botlane. Le hubieran insultado. Que podría ser también. Que empieza a suicidarse. Y todos le insultan. Pues. Le desean cáncer. Cosas muy bestias. Que se dicen en el LoL. Y demás. ¿Vale? Entonces ellos también deberían ser sancionados. Probablemente con sanción de chat ban. O sea. Que no puedes usar el chat. De manera convencional. Durante 14 días. Pero eso ya digo. Eso depende más bien de Riot. ¿Vale? Y de cómo apliquen las sanciones. Pero que al final. No solo se debe banear el origen. De la toxicidad. ¿Vale? Se debe banear todo lo que la fomenta después. ¿Vale? Y sobre todo. Que podéis ser vosotros los inteligentes. Y parar esto. Porque sinceramente. Si Heimerdinger dice. Bueno. Me ha baneado a Ivana el imbécil este. Le reporto. Va a ser permabaneado. Bueno. Permano. Pero va a recibir su sanción. Por supuesto. Y ya. Como hace estas cosas. Las siguientes partidas ya las perderá. Pero no la mía. La mía la vamos a ganar igual. Y entonces se coge un jungla normal. Y hace de jungla. Pues si en vez de ir 0-18. Fuera normal. Y estuviera trabajando con Smite. El equipo azul ya habría ganado la partida. Porque imaginaros este Stomp. Este Stomp. Imaginaroslo. Con un tío. En vez de este Heimerdinger. Un tío jugando normal en el equipo. La partida ya se habría ganado. Tú ganas tu partida en 20 minutos. Te piras a la siguiente. Reportas al John ese. Y le van a sancionar. Encima va a perder sus partidas. Porque va a seguir siendo tóxico. ¿Vale? Y tú has parado la ola de toxicidad. Y te has beneficiado. Sed inteligentes. No seáis la basura del LOL. ¿Vale? O sea. En este juego podemos decidir. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Somos libres. ¿Vale? Podemos decidir ser un trozo de mierda. ¿Vale? Y hacer esto. O podemos decidir que a pesar de que haya trozos de mierda. Nosotros no los vamos a pisar. ¿Vale? Los vamos a esquivar. Y vamos a aprender a mejorar. Y a pasárnoslo bien. Porque al final. Y es que jugamos al LOL para pasárnoslo bien. A no ser que seáis creadores de contenido o pro players. En cuyo caso además. De pasaroslo bien. Pues tenéis que ser buenos. Tenéis que saber comunicar. O lo que sea. ¿Vale? Si jugáis al LOL por ocio. Que es lo que hace el 99,9% de la gente. El objetivo principal siempre tiene que ser pasaroslo bien. Y me niego a pensar que este Heimerdinger se lo está pasando bien. Voliéndose 19 veces en el minuto 23. Es imposible. ¿Vale? Eres un perdedor. Eres un perdedor. Al igual que el que le banea al campeón y todo eso. ¿Vale? Entonces. ¿Quién queréis ser en el LOL? ¿Quién queréis ser? ¿Queréis ser la mierda esta? ¿O queréis ser el Garen que intenta ganar? Y de vez en cuando se lleva una partida de estas. Y se va a dormir de puta madre. Porque tú imagínate que Garen gana esta partida. Ahora lo veremos. Bueno, Garen y la botlane y todos los que lo están intentando. ¿Vale? Que no solo es por darle a Garen el mérito. Tú imagínate que gana en esta partida. ¿Cómo te vas a la cama? Pues te vas a la cama de puta madre, tío. Porque dices. Mira. Me ha tocado el idiota este. El idiota otro. Y yo he cogido, tío. Y he reventado la partida. Me ha dado igual. He estado por encima. He sabido hacerlo. He ganado un 4 contra 6. Porque esto no es ni 4 contra 5. Es mejor que este Heimer esté afk. A que dé el oro de 19 kills. Es que es lamentable. O sea. O sea. Es mejor que esté afk. No es un 4 contra 5. Esto es un 4 contra 6. Porque está favoreciendo al otro equipo. O sea. Este tío está haciendo cosas. Para favorecer al otro equipo. Y luego. Un aspecto psicológico. Que ya he comentado en otros vídeos de toxicidad. Que es el tema. De. Me alío con el enemigo. Para sentirme ganador. ¿Vale? O sea. Tú entras a partida. Eres el Heimer. Y dices. Reportada a Yone. Porque me ha baneado no sé quién. Y te dicen. Le reportamos. Imagínate. Le reportamos si te suicidas. Si me das una kill. Y dice. Vale. Pues te doy una kill. Ale. Reportable. ¿Te crees que estás en el equipo enemigo? Porque van a reportar. ¿Vais a reportar al mismo? Es que esto es lamentable tío. Voy a dejar. Voy a poner al Garen. Que está. Que está más interesante. O sea. ¿Te sientes ganador por eso? Porque le van a tirar un report. Bro. Eres un perdedor. Porque literalmente. El equipo enemigo. Está jugando con tu psicología. ¿Sabes? Pero muchas veces con eso ya nos vale. ¿Sabes? O a ciertos jugadores. En el LoL les vale. Con esa sensación de decir. Oye mira. Yo. Esta partida no la voy a ganar. Porque me han quitado el pick. Entonces voy a joder a mi equipo. Todo lo que pueda. Y voy a favorecer al equipo rival. Y luego les digo. Que le reporten. Y me hago su amigo. ¿Vale? Y esto es literalmente. Se están. Se están aprovechando. De que eres tonto. O sea. El equipo enemigo se aprovecha. Mira un tonto. Venga. Vamos a hacerle sentir. Que es nuestro aliado. Que es nuestro amigo. ¿Vale? Y que joda a su equipo. ¿Sabes? Que nos da kills. ¿Qué tal? Ah sí. Pues le reportamos. Y nos das una kill. Eso os habrá pasado mil veces. Porque pasa en el LoL. ¿Vale? Y os sentís bien. Hablando con el equipo enemigo. O hay gente que se siente bien. Hablando con el equipo enemigo. Y estando de acuerdo. Bro. Son tus enemigos. Es el equipo enemigo. Los de tu equipo. Son los aliados. Aunque te hayan jodido. De manera intencional o no. Aunque te hayan jodido. Han de ser tus aliados. Vas a perder. ¿Vale? Y ese es un poco el tema. Entonces bueno. Pues este Heimer. 0-21. Minuto 25. Está baneado. O sea. Ahora mismo no. Pero bueno. Igual está baneado ya. Vamos. 100% Riot le va a sancionar. El Jones. Si es verdad que ha baneado. En selección de campeones también. Cualquiera que haya insultado. Faltado el respeto. Incluido al Heimerdinger. O sea. Tú ves un 0-21. Si tú le insultas. Puede ser baneado. No insultes tío. En plan de. Este tío. El Heimerdinger no está bien de la cabeza. Para hacerse un 0-21. Dedicar tiempo de su vida. A joderse a sí mismo. No está bien de la cabeza. No está bien. ¿Vale? Pues tú directamente coges. Y no entras al trapo. No le insultes tío. O sea. Juega. Intenta ganar. O. Si no. Dogea la partida. De verdad. En selección de campeones. Si veis que va a ocurrir esto. Y no estáis cómodos. ¿Vale? Dogea la partida. Le reportas. Y dogeas la partida. Y si es algo muy grave. Al soporte de Riot. Y ya está. Aquí problemas. Para el equipo azul. Les han robado todo. Y les han matado todo. Garen consigue kill. Pero no va a ser suficiente. Y mientras tanto. La lacra del equipo. En este caso. Heimer llega tarde. A dar otra kill. Es que es lamentable tíos. Es que es completamente. Lamentable tíos. Se les está cayendo la base igualmente. Es que es muy fuerte tío. 27-41. Pero aún así por macro. 4.000 de oro arriba todo el rato. El equipo azul. Es increíble. Y recordemos que este Garen. Ha empezado dos niveles por detrás. Del Kled. Dos niveles por detrás del Kled. Y ahora está por delante el nivel. ¿Vale? Y ha empezado así porque Yone. Al irse de medio a top. Le ha quitado toda la experiencia. O sea. Y aún así ha decidido no ser la rata tóxica. Aún así ha decidido intentar ganar. ¿Os dais cuenta? Y puede ganar todavía. Vamos. Mirad. Una mala teamfight. Y pueden acabar. ¿Está difícil? Pues sí. Está difícil. La verdad. Con un tío ejecutándose. Está muy difícil. Pero sigue haciendo su macro. Aquí por ejemplo. Mira. Tú ves esto. De todas maneras. Es que el equipo rojo es muy malo. Porque tú ves esto y sabes que el tío este se va a suicidar. Y te vas a hacer el Nashor. Y ya está. Ganas la partida. Pero bueno. Whatever. Garen. Intentando splitpusear. Vale. Y si viene alguien pues se hace el PvP. Ahora mismo está por delante. Nivel 16. Empatado de nivel con Kled. Vale. O sea. Es una barbaridad tíos. Es una barbaridad. Pero aún así eso. Ha decidido el camino del bien. Y ya digo. A pesar de esto. Lo más seguro es que pierda la partida. He estado las que le pase esto. Pero ya digo. Una de cada varias. Buen stun. Una de cada varias. Ganará. Buen flash. De todas maneras. Fijaos. Que el equipo rojo es muy malo. Porque. Le intentan matar entre cuatro. Cuando se les está cayendo literalmente la base. O sea. Es que es lamentable. Y aún así saca kill. El Garen. O sea. Kill por kill. En un cuatro contra uno. Vale. Y llega este a regalar su kill. Ya no le quieren ni matar tío. Yo creo. Les da pereza. Vale. Teleporta aquí. Para intentar salvar. La torre se va a caer igualmente. Se cae inhibidor. O sea. No sé. El equipo rojo es realmente malo. Pero bueno. Que eso. Habrá veces que os toquen equipos buenos y equipos malos. Eso no es. Ni sancionable. Ni nada. Vale. Eso es simplemente pues. Lo que hay. Vale. En el LOL. Pero lo que sí está en nuestras manos. Es parar la cadena de toxicidad. Porque ya digo. Si el gamer dice. Bueno. Voy a jugar normal. Ahí se para la cadena. Tienes un cabrón en la línea de medio. Que te ha baneado un pick. Juegas otra cosa. Vale. Y ya está. O no juegas. Vale. Pero ahí se acabó la toxicidad. Y esta partida se hubiera acabado. En 19 minutos. 20 minutos. Hubiera estado ganada para el equipo azul. Y es así tíos. Es así. Pero bueno. Vamos a ver qué más ocurre en esta partida. A ver si la consiguen cerrar. A pesar de estar jugando literalmente 4 contra 6. Por culpa de un Inter. Vale. Y recordemos que el culpable principal es el Yone. Decidme en los comentarios chicos. ¿Qué os parece? Si sentís que realmente Yone debe ser sancionado. Por banear un pick. Que ha pedido alguien. Yo considero que sí. Que eso es una actitud tóxica de cojones. Vale. Por otra parte. Decidme si pensáis que Heimerdinger debe ser sancionado. Es evidente que sí. Pero siempre hay alguien que dice. No. Porque él no tiene la culpa de que le baneen. Da igual. Pero fomenta la toxicidad después. Vale. Mantiene la actitud tóxica y la potencia muchísimo. Con lo cual. Por supuesto. Merece ser baneado también. Pero bueno. Decidme lo que pensáis. Oye. Que al final esto se genera debate entre todo el Team Manute. Y yo encantado. Ya sabéis que lo mejor en esta comunidad es el debate que hacemos. Y en general. Como nos respetamos. Y bueno. Pues las conclusiones que sacamos. Vale. Y bueno. Pues en principio ese es el debate chicos. Y decidme sobre todo. Si la toxicidad puede con vosotros. O si sois capaces de controlarla. Repito. Para ser el Garen. Para ser este tío que controla la toxicidad. A pesar de todo lo que le ha pasado. Que intenta cargar la partida. Es muy difícil. Vale. Es muy difícil. Porque no somos dioses. Somos seres humanos. Y si nos tocan los cojones. Nos molesta. Vale. Y lo más normal es que acabas cayendo en el rollo tóxico. Vale. Ah. Me estás jodiendo. Te va a joder yo más. ¿Qué cojones es esto? ¿Quién te crees que eres? ¿No? Esa es la normalidad. El tema es si tú consigues controlarlo. Si consigues controlarlo. Pueden pasar cosas. ¿Vale? Y aquí lo tenéis Garen intentando ganar otra vez. Uno contra cuatro. Doji a la jaula de Morgana. Doji a la Q de Lux. Tira su Q para más velocidad. Se come la flecha. Ya sea corto rango. Sale del stun. Tiene que buscar el PvP. Gira con la E. No consigue absolutamente nada. Gestión de escudo. Buen cronómetro. Finalmente acaban con su vida. Acaban con su vida. El equipo completamente disperso. Y este tío muerto por viejísimo. Cuarta vez. Es imposible. Yone pingueando el dragón de océano. Yone que también quiere ganar. Pero supuestamente. Digo supuestamente. Porque yo no he visto el chat inicial. Es el cabrón que le ha baneado Sibana al Heimerdinger. ¿Vale? Entonces. Ya digo. Si eso es así. También. Aunque esté intentando ganar. Y esté jugando lo mejor que pueda. También debería ser baneado. O sea. Reportado y sancionado. Por supuesto. Entonces bueno. Tercer dragón para cualquiera de los dos equipos. Parece que el equipo azul tiene la prioridad para trabajarlo. No sé. Esta partida es full meme. La verdad. Esta partida es full meme. O sea. Esto tío. Esto tío. Esto tío. Es mínimo 14 días. En plan de bro. Necesitas descansar del LOL. O sea. No puede ser que una actitud te afecte de esta manera. No puede ser que tú decidas morirte 25 veces una partida. O sea. Tú no puedes entrar al LOL para morirte 25 veces. Tío. Estás mal de la cabeza. Pase lo que pase. Te hayan jodido lo que te hayan jodido. Es tu partida. Es tu salud mental. Es tu piel. Entras para intentar ganar. No para suicidarte. O sea. Literalmente es lamentable. ¿Vale? Lo mires por donde lo mires. Entonces Rayo tiene que decir. Vale. Te han baneado el campeón. Es verdad. Y es una putada. Pero. Tú no tienes ahora mismo la salud mental como para jugar a este juego. ¿Sabes? Bueno. En cualquier caso. Aquí estamos viendo la toma de Nashor por parte del equipo azul. Controlando la visión. Yaren sale en 55. Se ha vuelto a suicidar por aquí. Intentando tomar inhibidor no lo ha conseguido. Pero bueno. Es Nashor. Y a ver que hace este buen Nashor. Pues morirse otra vez. ¿No? Por vigésimo sexta vez. Y es increíble que este Heimerdinger. Ya digo. Parece que va a ganar puntos si gana la partida. Pero la realidad es que no. Le van a acabar sancionando 100%. ¿Vale? O sea. Ya sabéis que Rayo tiene un sistema de identificación de Inters. Si tú quedas 0.5 o 0.6. No te van a sancionar por sacrificio intencionado. ¿Vale? Pero si te haces un 0.26 en 32 minutos. Es evidente. Es evidente que te estás ejecutando. ¿Vale? Porque es matemáticamente imposible que intentes jugar bien a este juego. Y te mueras 26 veces. ¿Vale? O sea. Yo he tenido partidas que me han matado 10, 11 veces. Las peores partidas. ¿Vale? Que en 40 minutos te mueres 10, 11 veces. Y bueno. Dices. Pues. Que putada. ¿No? Pero... Aquí puede morir Miss Fortune. Creo que no. Pero 26 veces. Evidentemente lo estás haciendo a posta. Bueno. Aquí Lux. Ya tiene bastante, bastante daño. Claro. Van todos fedeados. Todos tienen un montón de kills. Un KDA brutal. ¿No? Vamos a ver Garen. ¿Qué es lo que hace? A ver si puede ganar esta partida. Se mete entre todos. Que no tienen ahora mismo cooldowns. La R es mala. Porque encaja en Zoniat. Y hay que esperar otra vez. Casteo de nuevo. Y consigue la kill. ¿Vale? Y ahora mismo pues tienen 3 muertos. Tienen que intentar acabar. Yo creo. Pero fíjate. Es que este Jone se va para abajo. Es que son malísimos. Tío. Son muy malos. Pero aquí puedes cerrar literalmente la partida. ¿Qué hace? Va a intentar otra kill. Madre mía. Aquí podrían haber cerrado la partida. Que flipas. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sigo confiando en que el equipo de Garen pueda ganar. ¿Vale? Pero la verdad es que está complicado. Está complicado. Son 26 kills. Mi número de la suerte. Por cierto. El 26. Por si no lo sabéis. Vamos a ver. Ay. Bueno. Para los que os habéis dado cuenta. He puesto esta cámara. Porque la otra no sé qué coño le ha pasado. Me ha dado un problema. Aquí Garen tiene que conseguir tirar. El inhibidor. Como sea. Ha caído este. O sea. Es que el equipo rojo no puede ni defender. Realmente. O sea. No sé qué lo será esto. Pero debe ser bronce. Plata. O algo así. Vamos a ver. La X mala. Siguen pulseando por aquí. Vale. Yone consigue kill. Y van a tirar torre. Garen vuelve a caer. Pero es que si se van a matar a Garen. Todos tienen que estar ahí. Todos tienen que estar. Oh. Buena R de Yone ahora. Nada. Aquí se acaba la partida. Nada. Pues esta partida. La va a ganar el equipo azul. Tío. A pesar de tener un 0.27. ¡Un 0.27! Dios. Lo que aguanta este. ¿No? La cierran ahora. Supongo. Sí. La cierran ahora. Son 25 segundos. Yone sacando maestría. Si has baneado. Mira. Y este FK. Este tío. Te tiene que estar diciendo. No entiendo nada del LOL. Sinceramente. Así que nada. Esta ha sido la review. De la toxicidad. De Latinoamérica. Bueno. Realmente pasa en Latinoamérica. Pasa en Europa. Y pasa en todos lados. Que no se engañen. ¿Vale? Y poco más. Espero que os haya gustado. Suscríbete. Si aún no estás suscrito. Chicos. Es darle un botón. Te suscribes. Yo soy muy feliz. Y subo más vídeos de estos. ¿Vale? Compártelo con tus amigos. Si crees que. Si crees que les puede ayudar. ¿Vale? Y poco más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!